Música Cuando el Chucuchuco se vistió de frac es el documental que visibiliza la identidad e historia de la música tropical antioqueña. En algunas partes apareció el twist, en otras el rock and roll. Aquí apareció una simbiosis extraña entre la adaptación de la música costeña bailable y la influencia de esos grupos rockeros. El documental tiene como fuente principal de datos el grupo de los años 70 AfroSound, siendo Julio Ernesto Estrada Fruco el encargado de reunirlo. Necesitábamos darle la presencia para que históricamente quede la referencia de lo que se ha hecho y de lo que falta por hacer. Da evidencia a la idea de fusionar los ritmos tropicales con sintetizadores y guitarras eléctricas para ampliar el espectro musical. Nuestras células se sacuden y bailan una cumbia, un porro y el rockero viene y baila. Un documental creado a partir de un ritmo que invita a moverse, a bailar Chucuchuco. Hay que soledad en esta Navidad. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video